Música El agua Que nace a los pies del volcán Guada el sol Hacia el bosque ancestral Aumenta el caudal Donde nace el río Música Que la tierra es un fiel al río, que el cómodo nace, desviando su camino, por el fin de acelerarse, que el reto tiene el agua, a su producto de los pocos, pero lo que no termina, es que el río es poderoso. Las nubes hunden, el cielo de las moridas, la lluvia caer, que inunda todo el baño se esclare. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.